Bienvenidos a este nuevo video para el Ganley Bueno chicos, hoy vamos a jugar En chat rápido, si va a ser un poco así humilde Para mi y para Alex Con algunos fans, estamos en el segundo En el segundo video, te amo un saludo Hola No se si se va a escuchar a muchos Pero vamos a jugar en chat rápido Porque a algunos no les deja, porque no se por qué Pero por unos tíos personales o algo así Entonces vamos a jugar en chat rápido Así que me va a ser bastante alimentado para mi Pero bueno, venga vamos a hablar Bueno, le damos Le da ya Y no digáis Si alguien os mata No lo digáis que si no Ya no hacemos video Ostras Pero no lo digáis Bueno, realmente Bueno, da igual Si decís que es tripulante, bueno Tal vez lo decís de mentira, entonces bueno, realmente da igual Me la suda Yo estoy haciendo aquí mis tareas del chile Y yo, bro Ostras ¿Cuánto entras, piro ya? Ya está Uy, dale para el relo Digo, me llamo a... me llamo a PR Ya lo sabes, bro ya todo el mundo lo sabe Vale, he acabado una tarea Oye, porque no he hecho la tarjeta al principio Y por la cara de la casa Y por la cara de la casa Y por la cara de la casa Eh... Me he quedado Eh, vale Mira si me saca esto Ostras Bro, no Si, justamente Bro Me acabo de encontrar O sea, no he reportado yo ni nada pero justamente me he encontrado a Jaume en el suelo ¿Quieres ir a un troc? ¿Quieres ese tío? Es Jaume Pero no, justamente cuando estaba pasando por electricidad me he encontrado ahí a Jaume tirado en el suelo me he encontrado en una por un momento, pero no me ha dado tiempo a reportar Yo digo que es azul fuerte porque estaba conmigo porque justo cuando apagó la luz y le he venido justamente venir ¿Qué azul? ¿Pero qué azul? El azul fuerte, es lo que yo digo Héctor ¿Qué? Máscara fachera facherrita ¿Quién? Bueno, dice el azul oscuro Yo he dicho el azul oscuro ¿Y tú te preguntan a ti? No lo sé, no lo sé ¿Cómo me odio mi hermano? A ver si A ver Por favor Pues mirad no lo era ¿Qué? Tiene gracia Sí, sí Yo sé Pero Juliano no confiamos en ti Chicos, tengo basura Alguien quiera venir porque yo tengo basura Tengo basura Mirad Pero mirad que tengo basura Mirad, tengo basura Tengo basura Mirad No soy impostor Pero mirad que tengo basura Porque Miguel me ha dicho adiós Juliano Yo no he dicho adiós Juliano Sí, ya, para nada Pero chicos, vení que tengo basura Yo os enseño que no soy impostor Pues creo que Pues creo que Pues nada, le voy a meter o caso Lo hago yo solo Yo pensaba que era Pues nada, no quieren ver como yo soy tribunal Después por dejar de un atacamiento Seguro que ahora me van a expulsar a mí Porque No, ahora me van a matar el impostor, ¿no? Ahora me van a matar el impostor y me mata a mi niño Falta de respeto Ostras, Juliano Hay alguien en la cámara Es que estoy aquí escondido Chicos, el que no lo sepa Me llamo APR Que ya lo has dicho cinco veces, por favor Que viene azul flojo a por mí, ayuda No, yo Yo estoy Yo estoy en Yo estoy en navegación No sé ¿Quién es ¿Quién es azul flojo a por mí? Yo no he ido Yo no he ido a por ti Yo solo he mirado las cámaras contigo ¿Quién es el cian? O sea, ¿quién es el azul? Yo soy el azul flojo Pero yo no Yo no quiero Porque el cian me... Porque el cian me estaba persiguiendo para limpiar unos segundos Eh, acabo de venir al cantarillo Moverse Pues nada, alguien le ha tocado el tripulante y ha abierto algo ¿El cantarillo? ¿Hay algo? ¡Es el azul flojo! ¡No! ¡Me está persiguiendo! ¡Me está persiguiendo! Pero no puedes decir Sí que se puede ¡Hostia! No puedes decir quién es Chicos, 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 chicos Todo el mundo que votéis al azul flojo ¿Quién es? Vamos a ver que yo ¡Muy bien, hermano! Que todo el mundo que no sabe Sabía lo que había pasado Es que no me puedo saber lo que iba a pasar Escuchadme todos Escuchadme todos Que me escuchéis Votar al azul flojo Que me estaba persiguiendo Y todavía me perseguía Votar todos No, no te estaba persiguiendo No te estaba persiguiendo Yo solo creo que tenía una tarea Tenía una tarea ¿Miquel, para nada? No, que no Que tenía una tarea No tenía Una tarea Yo creo que es el blanco Yo creo que es el blanco El blanco Miquel Que es el blanco Que es el blanco, Robo Que es el blanco Que yo no soy Roque, yo no lo soy No, espera Aleix, era su Aleix, te lo digo todo Aleix, te digo lo que acabo de pasar ¡Ocilito! ¡Ocilito! Que era su hijo Aleix No, 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 pero Aleix Te digo lo que acabo de pasar, bro Yo me había muerto Porque Miquel me había contado Yo te había visto en seguridad Siendo un fantasma Ya, pero Y como había dicho De que te perseguí el azul ¡Cállate, Miquel! Chicos, pues Aleix ¡Cállate, Miquel! Aleix, pues yo te había protegido Porque era ángel guardián Y Miquel justamente Te iba a matar Y de repente Oigo Un cristal roto Que es cuando Cuando proteges a alguien Y funciona Y le quería matar Y le protege Pues Aleix Si no te protegía Estabas muerto Chicos Chicos ¿Qué? No puedes decir quién es No puedes decir quién es Porque si no el juego no tiene gracia ¿Por qué no? ¡Es este! Sí que se puede Sí que se puede Bro, no Julián Si no, no tiene gracia Ah, vale Pues no A ver Acaba de decir la hora Antes no Mira, Aleix Te juro que en la anterior partida Si no te protegía Te habría matado a Miquel Porque Miquel te había matado Pero no pudo Porque estabas protegido Miquel no es Te lo juro Te lo juro Que no lo digáis Bro Que pesaos Mira El primero que diga Que sea impostor Ya no Ya no Ya no subo el vídeo Hola No Calvo No, no, no Soy tripulante Calvo, calvo No digo que sois tripulantes Ni nada, bro Sí Bro Tenía Tenía La tarea Del Besao Del 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 Vale, chicos Tengo asteroides Así que seguidme Para que veáis Que no soy impostor Espera Que hago aquí una tarea Ahora es imposible No, no He cambiado formas He cambiado He visto He cambiado formas ¿Qué? ¿Qué? He cambiado formas Acabo Acabo De ver a Miquelina Bro Yo también he ido A café Estarían dos Eh, sales Sales Yo ¿Por qué, bro? ¿Por qué me toca a mí Siempre, bro? ¿Qué pasa? ¿Por qué me toca esto? ¿Por qué, bro? Por la cara Acabo Acabo Yo Bueno, Juliano Juliano, Juliano Lo único que puedo decir Es que el que me mató Estaba Estaba cambiado Como por ser Cambiaformas Yo sí El que me mató Usó el Cambiaformas Yo he matado Esquip Creo que era Juliano Sí Bro, Juliano Lo hiciste un poco mal, bro Ya, es que Es que yo estoy muy mal ¿Entiendes? Lo hiciste un poco mal Lo de Lo de cambiarformas Además, yo ya no he jugado A A Mungu Lo hiciste un pelín mal Yo creo que es Bro, Juliano Únete Y falta uno Sí, perdón Es que bro Te lo juro Falta uno Que somos cinco Yauma Me he ido, me he ido No, Yauma No me lo puedo creer Alex, tengo una idea Nos ponemos Como la misma skin Para que Para que Cuando alguien nos mata Alguien está detrás del otro No, no Bro, yo me he ido Yo me he ido No, Alex 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 Que nos tenemos que poner la misma skin Vale, ya estamos Le damos Le vamos a dar No, no Que no lo hacéis Que no lo hacéis Bro Es que sí Oh, vale ¿Por esto qué más da? Jolín, voy a hacer corte Perdón, muchísimo Alex, podríamos hacer team Va igual Que no se puede hacer team Ahora Que pesaos Tío No se puede hacer team Y no digáis nada De que seáis tripulantes O impostores Bueno, lo de tripulantes Me da un poco igual Pero decir que seáis impostores Ya no Ya No 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 sube O sea, eso Me acaba de tocar una cosa guapa O sus amiguitos Me he tocado una cosa guapa No, es que no va a estar en la tarjeta Como no le dice la tarjeta, Héctor No, si la tarjeta es la que más probabilidad tiene de salirte Bro, ¿qué haces? Bro, mi fin No te vas a tocar impostor de nuevo Para espátula Que no, que soy tripulante Te he hecho una broma Te he hecho una broma Ostras, creo que he visto en seguridad una alcantarilla un poco rara Este Este ¿Cómo que es una alcantarilla? Pero seguridad Esto me encantaría un poco rara A ver, a ver No sé si es de ingeniero o de impostor A ver, a ver, a ver No, no, ya No, ya No, no, ya no Pero Chicos, tengo asteroides Mirad No soy impostor Un momento A ver, que no me los hace Mira, no soy impostor No soy impostor Estoy haciendo asteroides No soy impostor Ostras, el nombre cerrado Chicos, no soy impostor Mirad, estoy haciendo asteroides Es Joder, qué pasa, bro Es APR ¿Qué pasa, Miguel? En medio de una cámara ha cambiado de forma Es APR Le hemos visto cambiarse de forma ¿Tú ves? Yo soy ingeniero para saber Yo APR APR, APR, APR Es un cambio a formas Le he visto cambiarse Igualito Ale ¿Dónde esbozamos por Ales? APR APR ¿Dónde esbozamos Ales? Sí Joder, ¿por qué yo, tío? ¿Para qué des impostor? ¡Oh! Yo en un momento Cuando estaba con Mikla Haciendo una cosita así En electricidad No sé Creo que he visto Con mi ojo izquierdo En seguridad Una alcantarilla abrirse Que yo no soy Creo que he visto una alcantarilla así rara ¿Qué? No, hostia Encima Soy un espesado He visto una alcantarilla así rara ¿Lo he visto? ¿Qué haces? Ya yo que era Pero ¿cómo que pesas? Pues si lo eras ¿Qué? Al cielo Venga, uniros, uniros, uniros No, que Que Jaume y Martí Te han visto cambiarte de forma, Ales Qué malo ¿Cómo que te caíes? Cámaras, cámaras Venga ¿Quién falta? Yo Yo creía que era Juliano, ¿eh? Ales, faltas Es que Miquel Yo era ingeniero Yo podría entrar Yo también Yo también Yo también ingeniero ¿Por qué te has metido por la alcantarilla esa de seguridad? Yo no era ingeniero Yo no era ingeniero ¿Por qué? ¿Yo sabes qué? ¡Bro, venís! Vaya, sonido Es que te he vivido todo Es que te he vivido todo Y... Mira cómo le hago esto Te calles un poco, tío Bro, callaros ya un momento, bro Callaros Y no digáis nada de que sois tripulantes ni nada ¿Por qué? Solo podéis decir Si sois tripulantes Y decís una tarea de estar de suelos Tripulantes ¿Por qué? Por ti, vosotros Bro, mejor no lo digáis Mejor no digáis Si sois tripulantes Vale Bueno, realmente Podría estar mintiendo muchísimo Pero bueno No, ahora no lo digamos Mira, mira Mira, mira Ay, perdón Mejor solo demostrar Si sois tripulantes Si tenéis una tarea de estas Como escáner Me matan es APR Si me matan es Lucas Me matan es Lucas ¿Qué es esto? Si me matan es Lucas O APR No, yo ya hago Joder No, esto es el duro No, no Aunque chicos También te daos cuenta Una cosa Si Si apagan las luces O algo así Si Si veis a alguien Que esté parado Es él Definitivamente O no O no O no O no Yo he sido el primero en pararme Pero yo no estoy Oye Miquel Hola La basura Que no Me voy a saber Como la O no O no O no O no O no Es el Es el ¿Quién ha pulsado? Es el Es el Yauma ¿Qué quieres? Es que por ti me ha enseñado la table como me mataban No Yo he hecho Es el Lila Lila ¿Tú has hecho esto? Lila Tú has hecho esto Juliana Juliana ¿Algo que decir en tu defensa? Es el Es el Lila ¿Qué he dicho? No No Tú estabas ahí Y yo estaba ahí De mirada De donde están las personas Y de repente había alguien Y tú de repente desapareciste Yo como Es el Lila Es el Lila Es el Lila Es que el chat rápido este No me gusta Sí Lo es Lo es Héctor Lo es 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 Me mató Vale que sí Que lo es Chicos Una cosa Chicos Chicos Una cosa Héctor ¿Puedes decir que me escuchas? A ver Bro Callaros un momento Chicos Callaros un momento Que quiero decir una cosa No podemos decirnos nada No podemos enseñarnos nada Y no podemos hablar Tú Os podéis callaros Que quiero decir una cosa Por fin Que si alguien Os mata Si el Si el Si el impostor Os mata No podéis decir No podéis decir Cien es Ya lo sabemos Ya lo sabemos Y cómo es Vale vamos a ver Si en alguna De todo El impostor Que no me ha tocado Ni uno Oye la podéis poner Sin privada Esperen No podemos enseñar Que no lo podemos decir Bro Ya me voy a Iron Trap Iron Trap Es que bro Yauma déjanos jugar Mira Aldito que Vale Y tú No 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 Yo voy a montar a Mike Y si tú Si mueres O sea Si te explican De la partida Me aprecio Con tu mascotas Ya Pero estamos Tontando Sí Sí Voy para algo No Yo Es el único Que está Mando Es Jauma Es Jauma Pero yo Pero yo Para que tocas El botón Ya No es él No es él Pero bueno No me vote Joder Me ha votado A Porque te ha votado A Miguel Ah bueno Claro Porque te hagan mentiras ¿Qué? Pero bro Yo ¿Por qué tocaste el botón? Para que toques el botón Que rollo Yauma déjanos jugar Voy a mirar Quien es la gente No 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 Es así Pero recordad Que si alguien pulsa el botón Porque si Le echamos Da igual si es o no Oye APR Tú vete A lo del escáner Vale Yo estaré al lado tuyo Pero si Pero si ya estás muerto Mira Lo de las pistolitas Yo me gusta No 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 Voy a cagar de tarea Matucao Se me escapó Porque no pasó nada Oye esta tarea Me vino ahí Y Juliano ahí Pero No 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 Pero al público Sí lo tengo Sí lo tengo Yo creo que te lo eres impostor ¿Eh? Sí lo tengo Miquel estaba conmigo en la habitación de la electricidad. Miquel estaba conmigo en la electricidad. Yo estaba haciendo tareas. Miquel estaba conmigo en la electricidad. Yo estaba haciendo tareas. Yo estaba haciendo tareas. Yo estaba haciendo tareas. Repito, yo estaba haciendo tareas. Yo estaba haciendo tareas. Pero no vale mirar. Que yo estaba haciendo tareas. A ver. A ver, ¿qué pasa? No te sabe mi nombre. A ver. Creo que todo el mundo ha sabido que... Creo que todo el mundo ha sabido que yo da ir impostos porque Héctor se está pariendo un poquito. No, si total. Tú decías que es Héctor, ¿eh? Me matas. No, Héctor me ha dicho cuidadito conmigo. Y yo le he pasado. Le hacía una tarjeta y le ha dicho... Es que además era un poco claro que era Lace. ¿Por qué? Por ejemplo... Porque yo le dije... Uy, a Lace sospechoso. Y de repente dice... Héctor, yo creo que es impostor. No, él me mata el capullo. Héctor, ¿tú me has pasado? Tú me has pasado ir rato. ¿Y aquí qué te importaba? Así lo has impuesto. Tú me has pasado y me has dicho... Ten cuidadito conmigo. Y por la cara... Yo te paso y te mato ahí todo. Es que, bro, era un poco claro porque... Porque no dices... Además, bro, Aleix... Además, bro, Aleix... Ese kill report ha estado un poco raro. Ese kill report que has hecho. ¿Quién está, Bolí? ¿Qué? ¿Quién estás? Hola. Estoy con Héctor. Estamos haciendo video. ¿Sí? Sí. Bueno, nosotros también podemos... Oye, Martín. Joder. Mi Martín, lo acabas de ver. No, bro. ¿Dónde ha matado? Le voy a reportar antes. ¿Dónde ha matado? ¿Dónde ha matado? Chicos, aquí va a Martín. ¿Cómo me motéis a mí? ¿Cuál, pero qué en dónde ha matado? Yo estaba... ¿En qué zona ha matado? Yo literal estaba haciendo una tarea y no me había dejado. Yo creo... Yo creo que es mi hermano, ¿eh? Yo lo he visto con Yaomo. Bro, que... Que alguien... Que alguien diga dónde ha matado. Lo he visto con Yaomo. 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 Lo he visto con Yaomo a mi hermano. ¡Ven, venga! ¿Qué? ¿Dónde ha matado? ¿Me podéis escuchar? Que me digáis dónde han matado. Ya sé, mi hermano. ¿Me podéis decir dónde han matado? Lo he visto con Yaomo. ¡Silencio! Lo he visto con Yaomo. Lo he visto con Yaomo. Pero a ver, ¿dónde ha matado, Miquel? Yo lo he visto... He visto el cadáver por... ¿Dónde ha matado? Miquel, ¿dónde estaba el cadáver? Miquel, ¿dónde estaba el cadáver? Lo he encontrado en el pasillo... Lo he encontrado en el pasillo de electricidad y... Y motos coqueridos. Ah, vale. O interior. ¿En el pasillo de electricidad? Aquí motados. ¿En el pasillo de electricidad? O sea, ¿quién votamos? El pasillo del motor inferior. El motor inferior y electricidad del pasillo. Es Miquel, chicos. Y lo he encontrado ahí. Aleix, a Martín. O sea, ¿quién votamos? A Martín, a Martín. Yo ya he votado. Martín. ¿Echamos a Martín? ¡Venga! Es que votad ya, bro. Está en el baño y vamos a tener que esperar aquí toda la vida. Sí. Vale, por fin ha vuelto a Aleix. Pues creo que hemos ganado. Estaba en el baño. Aleix, pero no hay falta que llegue a las cosas tres veces. No, tío. Yo quería que era él. Estaba con... Estaba con Jaume. Creo que yo estaba haciendo una tarea, tío. Y no me habéis dejado... Estaba con Jaume. Acaba con Jaume. Además, Aleix, no hay falta que llegue a las cosas. ¡Vamos! Tengo meteoritos. Tengo meteoritos, chicos. ¡Venga! No, a ver... Vosotros no habéis venido a verme en mi basura ni meteoritos. Yo no vengo a ver la voz. ¿Venidos los meteoritos todos? Yo no voy a ir porque nadie ha ido conmigo. Yo solo os digo una cosa. Yo no voy a ir porque vosotros no habéis venido. Entonces, yo no voy a ir. Yo ni lo he escuchado. Estaba en el baño antes. No, pero antes de que voy a hacer baño. ¿Qué? Ah, pues... Bueno, el que quiera venir a ver los meteoritos, le doy un... 30 segundos. ¿Nadie? Acaban de... He oído que alguien ha matado a alguien. Acabo de oírlo. Espera. Es... Es... Yo ya no sospechoso, ¿eh? Te lo juro. Que he oído a alguien matar a Aleix. Bro, no sé de ellos que me has matado. Bueno... Yo creo que es Aleix. Pero que por si hay que crear el vídeo no me tienes que matar todo el tiempo. Es Aleix. Yo creo que es Aleix. Aleix es un poco sospechoso. ¡Bro! ¡Gierre! ¡Eh! ¡Es azul flojo! Porque he oído un ruido de matar. ¡No! Lo he oído de distancia, te lo juro. Pero yo no he sido. Yo no he sido. Yo no he sido. Yo he visto a Aleix con Héctor. Yo he visto a Aleix con Héctor. Yo he visto a Aleix con Héctor. Está RP. He visto a Aleix con Héctor. Vale. He visto a Aleix con Héctor. He visto a Aleix con Héctor. He visto a Aleix con Héctor. Voy a hacer que... Yo sé... Yo sé que es Héctor. Y hacer esa cosa. No, perdón. Yo sé que es Aleix. Yo creo que es... Yo creo que es... Miquel, no sé. Yo no estoy. Yo no lo sé, pero yo... Porque yo estaba... No, estaba muy cerca. Estaba muy cerca. Ya está. Además, Juliano. Y voy a decir... Además, Juliano. Era un poco sospechoso, ¿no? Así, porque... Cuando alguien mata a otro, no sé... Tú no lo escuchas. Es que yo lo he escuchado. No se escucha. No, es que yo... Como que Miquel... Es que te lo juro que he escuchado algo. Y yo estaba... Que cuando alguien mata... Que tú no lo escuchas. Y yo sabía que Aleix y yo no eran... Pero, Juliano, que cuando matan no se escucha. Es que yo he escuchado algo, te lo juro, ¿eh? Que no se escucha nada. Y, bro, ¿quién falta? No me digas caray. Yo voy a Martí. No, es que se ha ido a Yoto. Se ha ido a Yoto. Se ha ido a Yoto. Martí y Yoma. Yo lo he oído. Que da Alien. Se ha ido a Yoto. Se ha ido a Yoto. Pues ahora... Hay algo. Por bien, bro, voy a hacer cortes. Pues nada, esta última partida la vamos a jugar nosotros dos. Nosotros cuatro. No, última no. 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 Ya va a ser la última, bro. No. Que yo llevo más de 20 minutos. Me da igual. No, no, me da igual, bro. Que si no tarda un juego en hacerse a buena calidad. 10, 20 partidas más, va. 20 partidas más, mamá. Tengo una idea. Una partida del avión rojo. Que no, vamos a jugar en el avión rojo. Perdiós. Ay, sí. Pues nosotros lo vamos a hacer sin el directo. No sé. Es que... Es Héctor, me está persiguiendo. Me está persiguiendo. Ayuda, ayuda. Bro, te estoy persiguiendo, literal. Te estoy persiguiendo, bro. Si yo voy a... A la parte tuya. Bro, tío, me estás persiguiendo. Que yo quiero... Que yo quiero... Pero sí, claro, bro. Aleixi te... Pero ves como que me está persiguiendo, bro. Es el que me está persiguiendo. 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 Mira, a ver si me sigue el tío. Qué ratón. No, mentira. Voy a hacer... Es pesado, bro. Es que tío... Yo creo que es Aleixi. Es que vaya a retrasar. Joder. Yo no voy a ir ahí, ¿por qué? Porque no quiero... No tengo ni un piejo. Un piejo ni un... No me resten alubias. Está bien. A ver, lo arreglo. ¡Vamos! Tarea completada. ¿En serio me han dado el logro solo por...? No, bueno, no. No sé. ¿Qué bien se está? ¿Qué bien se está? Que nadie toque nada al botón. Nadie. Es que yo no quería votar. Bueno, yo voy a ver un poco en cámaras. Porque como vea una cosa chunga ya... Yo no sé yo. Yo voy a mirar en cámaras. Ahora tú me ves haciendo una tarea. No lo has hecho. ¡Chino! ¡Me cago en todo, Héctor! Nadie pregunto por qué. ¡Bro! Ya he hecho casi todas mis tareas. ¿O todas? Todas. Casi todas. Ya he hecho desde el grado. Todas. Casi. Bro, odio la tarjeta. No, Alex, no te... Bro, Alex, en ordenador es bastante complicado hacerlo. Alex, te prometo que en ordenador es mucho más difícil hacerlo. A mí me cuesta bastante más. Ah, ya, ya lo sé. Acabo de ver a Héctor. ¿Y qué pasa con Héctor? No, que creo que le he visto entrar a una cantarilla. No sé. A lo mejor me equivoco. No, ya no puede haber ingeniero. Yo. Yo ya acabo las tareas. Hola, Mariana. Y yo. Chicos, se acaban todas mis tareas. Hola, por favor, yo acabo. Hola. ¿Está bien? Cuando todos acaban sus tareas, hemos ganado. Todos. ¡Eh! 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 Diana, Bombón, está embarazada. Chicos, estaba... Estaba... Estaba Miquel muerto en... En cámara... Bombón, está embarazada. Estaba Miquel muerto donde estaban las cámaras. Donde estaban las cámaras. Creo que es Héctor. ¿Por? Pues sí. O sea... Si he hecho todas las tareas. Juliano, te ves muy sospechoso, lo siento. Ya, bro. Yo, yo, yo... Yo he hecho todas las tareas, Aleix. Yo también he hecho todas las tareas. Yo también. Si me expulsáis a mí, has fallado. Eso ya os digo, ¿eh? Bro, Juliano, eres tú. Pista. Es verde, es verde, es verde, es verde. Yo no sé qué es verde. ¿Pero qué dices? Si es Juliano. Es verde. ¿Yo? 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 Pero si es... Aleix, es Juliano. ¿Pero qué es? Aleix. Yo. Juliano, no es Juliano. Yo creo que yo no lo soy. Es que estoy sospechando un montón de Juliano, bro. Yo también. Juliano, ¿qué es? No, Aleix, votaré. Juliano, que estoy sospechando, pero es que yo he visto... Alguien aquí en la rata. Pero Aleix. Pero Aleix, si es Juliano. Si me expulsáis, a mí hay fallado. Os lo digo en serio. Bro, eso es súper sospechoso. Es como si yo dijera... Yo no he fui, te imaginas. Yo lo he intentado a proteger. A ver, yo lo he protegido. Yo lo he protegido. Yo lo he protegido. Ya, pero también se pueden proteger a los impulsores. Yo no he fallado, eso ya os digo. Ya, pero no solo se pueden proteger a los tripulantes. No, yo he protegido al tiempo. Yo he visto su nombre y es blanco. Yo he tenido un nombre y es blanco, blanco. ¿Me podéis escuchar? A ver, habla. Mira, que me escuchéis. Es que ya me han reído. Yo iba a cámaras para hacer una tarea, que solo me faltaba una. Y yo voy a cámaras y de repente, antes de hacer la tarea, veo el cuerpo de Miquel ahí y me doy cuenta y reboto. Aleix, por favor, que es Héctor Crimen. Pero por la cara. Pero si yo he hecho las tareas. Mira, yo... ¿Cuál estás? Aleix, vota a Juliano. Está haciendo unas pruebas súper sospechas. Yo no sé cuál votar, porque es que... Aleix, yo te dejo votarme, pero será tú, pero va a pasar el karma si me votas. Si Juliano, si yo voto a Juliano, pues que Juliano se va a dar si votar. Yo he aumentado... Chicos, yo he... Yo he aumentado... Juliano es súper sospechoso. Yo he aumentado a Juliano y el tripulante. Te lo juro. Él, Miquel, pero también se pueden proteger a los impostores. Yo no he protegido a un impostor. Ya, pero yo... Pero no, yo atormenté a un impostor. Adiós. Empate. ¡Lo sabía! ¡Os lo he dicho que es impostor! ¡Una vez me hacéis esto! ¡Hostia! ¡Victorio y Royal! ¡Victorio y Royal! ¡Victorio y Royal! Aquí nadie gana si es impostor. ¡Trojuro! ¡Me cago en... ¡No, tío! Poner que me toque impostor, que es la primera vez que me toca, y la última y la única. Y me hacéis esto, que rato. Pero bueno, hasta el próximo video de hoy. Espero que os haya gustado. No os dejan like, comentar, suscribiros. Y nos vemos hasta la próxima. Prueba, leyes. El vídeo lleva media hora. ¿Qué? El vídeo lleva media hora. Pero bueno, me lo espero por aquí. Y chao. Es enorme. Me dice así. Y me dice así.